Cómo eliminar contactos bloqueados en Facebook Bueno, directamente esto no se puede hacer Porque si ya tienes un contacto bloqueado en Facebook Ya no vas a recibir más información de esta persona O sea, no lo puedes eliminar porque sencillamente ya está bloqueado O sea, eliminado de tu cuenta de Facebook Para verificar esto nos vamos a ir a los tres puntitos Nos vamos a ir a configuración y privacidad Y configuración Acá en configuración nos vamos a ir hasta la sesión que dice bloqueos Entramos allí Y como pueden ver aquí nos va a aparecer la lista de bloqueados O las personas bloqueadas que tenemos en nuestra cuenta de Facebook Ahora, si esta persona está en esta lista Esa persona que quieres eliminar Ya no tienes que hacer más nada Porque ya se ha eliminado O sea, no vas a recibir información de esa persona en tu perfil de Facebook Pero si eso no te está funcionando Lo que te puedo recomendar es Entrar al perfil Desbloquearlo Y ahora vamos a volver a nuestro perfil Al menú de inicio Acá en el menú de inicio buscamos a esa persona Desde la barra de búsqueda Entramos a su perfil Damos a los tres puntitos Y le damos a la opción de bloquear Acá en vez de darle bloquear Vamos a tomar la opción que dice tomar un descanso Esto nos va a llevar a esta pestaña que estamos viendo Y acá en tomar un descanso Nosotros podemos limitar lo que queremos ver de este perfil Y editar algunas otras opciones Entonces nos vamos a la opción que dice ver menos contenido de este perfil Ahora le damos clic en ver más opciones Entonces acá podemos limitar el contenido que publica esta persona Eliminar a este perfil de nuestra lista de amigos Que es algo recomendado por si quieres eliminar o no recibir ninguna publicación O algo que comparta esta persona O sea lo eliminas de tus amigos Y directamente lo bloqueas Listo Una vez haces cualquiera de estas opciones Ya has eliminado Y no vas a recibir ninguna información de esa persona en Facebook Pero lo que yo te recomiendo Es que bloquees a esa persona Y también lo elimines de tus amigos Y listo De esta manera podemos eliminar contactos bloqueados en Facebook O la solución más viable Espero que este video sea de utilidad y te pueda guiar Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video